Hola chicos y chicas comentaron y estamos en un nuevo video de la serie Los Zombies Nos Invaden ¿Qué es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy? Buena pregunta, lo que vamos a hacer, vamos a ver lo que sale, si queremos hacer algo, si no queremos hacer nada Así que, bueno, vamos a ir a... ¿Dónde está lo del... Acá el buzón, ah bueno, el buzón está vacío ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Se acuerdan de esto? Esa También vamos a buscar... ¡Ay no! Cierto que las piedras las había dejado en... Bueno, soy un desastre, no importa chicos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que lo primero, vamos a ir a buscar un montón de piedras Necesitamos tres piedras, por acá A ver, es que necesito encontrar... Necesitamos buscar mucha piedra Porque quiero mejorar los muros, las paredes de la casa Vieron que en el capítulo anterior, en el episodio capítulo, es lo mismo Lo que quería hacer era mejorar las paredes Y no pudimos, por bueno, por razones obvias ¿Qué nos ofrece? ¡Oh por Dios! A ver esto que es El año de combate... ¡Uh! La experiencia... ¡Uh! No, bueno, nada me interesa, así que... ¡Perdón señor! Bueno, ya en casa creo que vamos a ir dejando algunas cosas Porque nos vamos a ir a buscar materiales Sé que puede ser un poco, por así decirlo, ¿no? Arriesgado Pero bueno, es lo que hay Y lo que sí también me gustaría hacer Hacer... ¡Ah! ¡Buenísima! Me voy a llevar comida Y algo de bebida voy a tomar Ahí está Y las botellas las vamos a guardar porque... Hay un método para conseguir Bueno Para conseguir una... ¡Ah bueno! Y... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero quiero ir a buscar un poquito de madera ¿Dónde hay madera? Hay un tronco, vale, a ver Por acá yo había visto un tronco por acá al costado Acá hay uno... ¡Uy! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Por favor! Aquí estamos... Me suena a haber visto otro tronco por allá Aparte de estar el de acá Me suena a haber visto otro tronco A ver, mientras estamos agarrando las piedras ¿O no? Bueno, todo fue cosa mía Eh... Bueno Cuando encuentro un tronco... ¡Ah mira! Cuando encuentro un tronco Y acá hay un tronco Vamos a hacer un pico Si tenemos los materiales Y una vez que ya tengamos el pico vamos a comenzar a picar Bueno, y sí que... Lo que estoy pensando hacer puede ser un poco peligroso ¿Por qué es que tengo una linterna que ilumina todo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero quiero borrar todo lo que tengo acá Primero lo principal Me voy a llevar cosas fundamentales que me podrían servir Y ir a buscar... Ir a buscar algo de madera A ver, madera y piedra Piedra y madera, ¿entendés? Para mejorar la casa, ¿entendés vos? ¿Entendés? Creo que lo más cercano que tendremos... ¿Cuánto tiempo? Va a estar un hora, va a estar un tiempo Así que lo que vamos a hacer hoy va a ser Ir a buscar materiales Ir a buscar el barco Y nada más Después lo de mejorar va a ser en otro episodio Bueno, arrancamos con piedras para agarrar No sé por qué, pero de vez en cuando pega un lagazo Y no sé por qué acá hay una cruz No, 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 corre, corre, correle, correle A ver, igual mucha vida No me saca Sakura ¿Qué tenía el piedra? Bueno, a ver, por vendas Está bien Esto Está bien también Esto no Por madera, sí Y vamos a ir a buscar También Aparte de más madera El cadáver este Opa Vamos a sacar un screenshot Ahí está Se sacó Así nos lo acordamos Para otra ocasión Y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero ir a buscar piedra y madera Lo más rápido posible Y Tratando de hacer algunos cortes Sacando partes innecesarias O sea, ahora lo que estoy haciendo Va a ser talar estos tres árboles que están acá O sea que Perderse de algo No creo Bueno, ya está, ya los talé Uy, ahora cae un zombie Uy, estoy viendo una caja ahí Vamos a matarlo Subía de nivel, muy bien Vamos a ver Ahí acá Bueno, no está nada mal Yo me voy a agarrar ¿Qué es esto? Linterna Ah, no funciona Oh, qué pena Bueno Lástima que no funciona Pero bueno Uh, otros zombies más Me encantan los combates Son... Están muy buenos Pero bueno También hay que ir a buscar materiales Cosas así Y estoy viendo Una caja por acá En el minimapa Y otra para la izquierda Bueno, a ver Acá hay cosas de estas Pasa que La tecnología no sirve para hacer la radio Que te da la clave O también te sirve para hacer Este... Motos Autos Cosas así O sea, está re piola la idea No, por Dios Ay, no Pero bueno Hay veces que No está tan bueno ¿Qué? Uh, se va a mear encima Y mea el perro Uh, qué asco Uh, no Vos pará En cero tienes que hacer No, dale Vos pará Pégale Pégale ¿Con qué me pega? No, con un martillo Bueno, a ver Bueno, a ver Lo matamos a Murky Bueno, a ver Las gallas Un lobo, un lobo Oh, no Esto es una mochila básica No Bueno, a ver Por esto No, no, no ¿Saben qué? Mejor me voy a agarrar esto nomás Listo Pero creo que ya estoy Voy a pegarme una ducha ¿Y para qué yo voy a querer pegarme una ducha En medio de un apocalipsis zombie? A ver Ya queda otra caja Ya registrada Bueno, a ver Yo voy a seguir talando Bueno, se me rompió el hacha Así que lo único que me queda Es ir a buscar algo de piedra Aparte de la madera Y cosas así Bueno, a ver Acá hay algo de piedra Lo único que quiero ahora es piedra Eh, apareció un zombie así de la nada Lo vieron en el mini mapa Ahí arriba a la derecha Uh, a ver Otro cadáver más ahí Por acá Ah, en este caso es un cadáver de lodo Y una caja que ya vi Bueno, no había mucho Porque esto es un bosque nomás Ojo Y acá sí está la parte de piedra La parte La parte que a mí me interesa A ver, vamos a ver No, por acá no ¿Por dónde está el sector de piedra? Ah, bueno Solo estaba eso Uff No sé si voy a morir haciendo esto Tratando de matar a todos los zombies Pero me está dando la sensación De que me están viniendo más Así que por ahí La ducha es para sacarme olor a Olor a humano ¿No? Sí, sí, sí En definitiva En definitiva A ver Me voy a poner la pistola Por las dudas Y... Ojo No, lobo, lobo Ojo Ay, no, 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 no No, 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 no Uff Por poco nos matan Nos comen Nos hacen de todo Ahora vamos a ir a dejar las cosas Y vamos a ir a investigar ese barco Aunque también podríamos Para ir a buscar piedra Creo que tendríamos que ir acá Pero bueno No importa Ahora que me estoy dando cuenta El video está siendo bastante largo Así que lo único que voy a hacer Voy a dejar todo esto por acá Y... Bueno Me parece que Lo malo de este video Es que ese barco Hundido ¿No? Hay que dejarlo pasar Hasta que No sé Vuelva a aparecer otra cosa Igual La vez que jugué antes Para probar A ver si está bueno Aparecen seguido esas cosas Y... Bueno Ese es el punto Y por último Espero que les haya gustado el video Nos vemos la próxima Un saludo Y chao